Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que no se siente En esta triste soledad Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no me supo amar Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no me supo amar Y ahora Los chupetones De Jorge Tosquín Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que no se siente En esta triste soledad Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no me supo amar Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no me supo amar ¡Viva la calle!